Tienes ningún derecho a juzgarme. No te estoy juzgando, mamita. Pero la que juega con fuego, se quema. Además de tantas personas que pudieron haber sido tus amantes, tenías que agarrarte juzgando. ¡No hables si no sabes! ¿Y ahora qué vas a hacer, eh? No lo sé. No tengo ni siquiera dinero para ir a un hotel. No sé, no sé qué hacer. Mira, si piensas buscar a Andrés, no lo intentes. ¡Te va a mandar al diablo! ¡Cállate! Gracias. Gracias, Tadita. Gracias por preocuparte por mí. Se nota que estás muy triste por verme así. Muy en el fondo. Lo que me das es lástima. ¡Vergüenza! ¿Cómo voy a ver a Sebastián, eh? Yo soy la hija de la... de Ligue, de Andrés. ¡Le das tanto asco!